Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy, me da mucho gusto saludar porque está aquí en el estudio, pues voy a presentar primero a, ahora sí que al artista, al artista, Aarón Ramírez, quien es el cantante de varios géneros, ¿no? Sí, soy versátil, soy versátil. Muy versátil. Sí, sí. A ver, pero no le entras a la cumbia ni nada de eso. Pues sí he intentado hacer, pero pues ahí todavía están grabadas, apenas vamos a grabar video y todo eso. Ok, nos da gusto recibir a Aarón porque justamente está cumpliendo un año de sobriedad. Un año de sobriedad, sí. Un año de sobriedad, Aarón pues digamos que estaba en el mundo de las drogas y afortunadamente pues bueno ha logrado salir y bueno en este tema le ha ayudado muchísimo precisamente Carlos Alberto González, quien es responsable de un lugar de ayuda. Claro, es una consejería, consejería contra las adicciones. ¿Cómo se llama la consejería? Es transmutación del alma. Transmutación del alma. Transmutación del alma. Y ahí se le ayudaban los jóvenes. Sí, se ayudan los jóvenes, estamos 24 horas con una consejería contra las adicciones. Aarón es una prueba de ello, de que salió adelante. Él lleva un año en sobriedad gracias a lo que hemos estado apoyándolo. Tú me decías que también ya tienes varios años también en sobriedad. Sí, también tengo cinco años en sobriedad. ¿Cinco años en sobriedad? Cinco años en sobriedad, sí. Ok. Y también nos acompaña Jesús de León López, que bueno Jesús es amigo de aquí de los espacios de Plano Informativo y que además también tú también has logrado salir de este tema y tienes ya más años de sobriedad. Sí, yo soy Jesús de León, tengo 23 años sin adicciones y me da aquí bastante gusto acompañar lo que es al Plano Informativo junto con Carlos y lo que es este Aarón. Porque Aarón es muy importante que los jóvenes, él tiene 18 años de edad y que haya salido adelante. De hecho, no es fácil. Ahorita las drogas de impacto es el fentanilo y lo que es la droga cristal. Son anfetaminas fuertes que han pegado en los últimos 12 años en nuestro país y cada vez son más los adictos y son situaciones que no más es un segmento de la población de lo que menos tienen o vulnerables económicamente, sino también es un segmento para las personas que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque ese tipo de droga de impacto pega 12 veces más fuerte que la cocaína y cuesta 100 pesos el gramo. Más las combinaciones. Las combinaciones que hay. Jesús, tú también ayudas también. Sí, claro. Estoy junto con Carlos en la Consejería de Adicciones, lo que viene siendo a las personas, cómo ayudarlas, cómo orientarlas. Aparte de la experiencia que tenemos, también contamos con capacitaciones de centros de las adicciones y lo que es CONADI, el Consejo Estatal Nacional contra las Adicciones. A ver, Jesús, voy a comenzar contigo este tema precisamente que tiene que ver un poquito con el tema de las drogas. Entonces, en el momento, tú ya tienes más años de sobriedad, pero en el momento que tú, digamos, realizabas esta actividad, ¿cuáles eran, digamos, las drogas que estaban hasta cierto punto de moda, digámoslo así? La primera droga de impacto fue el alcohol. Luego, la tacha, lo que a su vez fue lo del éxtasis y luego fue la cocaína que se hace con la piedra que se le pone o se cocinaba con lo que era agua, lo que era carbonato, con una cuchara y se cocinaba. Eran las drogas de impacto y la marihuana. Ahorita han pegado las generaciones nuevas con otras drogas sintéticas más fuertes que se adictan en los primeros tres, cuatro días. Gracias. ¿Tú cómo lograste salir? Pues logré salir gracias a la agrupación de AA, pero últimamente hemos visto y hemos tenido la oportunidad de acercarnos a gente como Carlos, que tiene su centro de adicciones las 24 horas y con el que acabo de dar y conocí a este Aarón, que todos los jóvenes pueden salir adelante. Y a mí me impacta mucho lo de Carlos y lo de Aarón, porque Aarón tenía una disquera firmada, todo eso, como reguetonero, y cayó y ahorita pues está a punto de levantarse, cayó todo. A ver, vamos ahora con Carlos. Carlos, tú platícame, tú en el momento en que tú, digamos, estabas inmerso en este mundo de las drogas, para ti cuál fue, digamos, la puerta de entrada también. La puerta de entrada, este, yo tengo un templo también, un templo, me relaciono mucho, represento al Estado, muchas veces la fama, el dinero, todo eso te hace que te llevayas a un mundo, empecé con alcohol, cocaína, y me sumergí en un mundo de las adicciones. Claro. ¿Y eso era, por qué, por qué sentías la necesidad, digamos, de probar? Pues son vacíos existenciales que uno como adicto tiene, dependencias que uno tiene hacia personas, este, daños espirituales, daños emocionales, que uno ha sufrido durante una niñez, que no logra superar, entonces uno se agarra y busca un escape. El día de hoy entiendo que son, hay una enfermedad más adentro, el alcohol y la droga solamente son detonantes, detonantes que hacen, que es una fuga a la realidad. Claro, que créanme que, bueno, no son las únicas las drogas, la manera en que nosotros escapamos a veces de estas cosas, a veces lo hacemos con comida, a veces lo hacemos con compras, a veces lo hacemos con apuestas, lo hacemos de muchas maneras y que solo estamos perjudicándonos. ¿Cómo tú lograste salir también de este tema? ¿Cómo estos cinco años han sido para ti y cómo empezaron estos cinco años para ti? Bueno, ha sido gracias a Alcohólicos Anónimos, el cual yo entré a un programa de recuperación y ha sido como Alcohólicos Anónimos me ha ayudado a conocerme, Alcohólicos Anónimos me ha enseñado a vivir una vida diferente. Gracias, en agradecimiento a mi propia experiencia, yo decido abrir un centro, un centro para ayudar y aconsejar a más personas y tratar de ayudar. Yo he ayudado a mucha gente en lo que es lo mío, en lo que es lo espiritual, a mi culto, a mi religión, en cuanto a la Santísima Muerte. Y ahora que vengo a caer en una adicción y logro salir en esa adicción, es cuando yo llego y ahora quiero ayudar a más gente por medio de un poder espiritual que es Dios. Que hay varios templos dedicados a la Santísima Muerte, el tuyo está ubicado en la... En Vianaia, en Vianaia. Justo casi enfrente de la Comercado. Justo hace, sí, así es. Ahí, ¿cualquier persona puede ir? Cualquier persona puede ir. Y también buscar la guía, digamos, que tú das. Claro, es una guía espiritual, yo represento al Estado de San Luis Potosí, pertenezco a Santa Muerte Internacional San Luis Potosí, y aparte estoy ahorita con el Centro de Rehabilitación. Claro, ¿cómo ayudaste, cómo encontraste a Arón? Arón acudió al grupo de AA, llegó, empezamos a hacer amistad, yo le empecé a guiar, él tuvo algún tipo de frustración, de recaída, entonces él, por su propia voluntad, se acerca al centro, y empezamos a platicar, y yo he estado 24 horas con él, sus papás me conocen, tengo confianza con sus papás, sus papás hablan conmigo, y él ha estado conmigo ahí recuperándose. Claro, a ver, ahora sí vamos contigo, Arón. Sí, muchas gracias. A ver, entonces, tú tienes 18 años, entonces, ¿quiere decir que desde los, qué, 16 años ya andabas tú en el consumo de drogas? No, yo creo que fue como a los 12 años, empecé a probar, empecé con la marihuana, este, y después dije, no. Porque tú querías, alguien te la facilitó, ¿cómo pasó? No, fíjate que fue en la secundaria, este, yo sentía como que, no, pues a ver qué se siente, ¿no? Este, a ver qué efecto tiene en mí, y así. Y pues me gustó, hasta que me dio una sobredosis de marihuana, este, y caí en el hospital. Ok. Y pues desde ahí como que me asusté y dije, no, como que, no, pues me esperé. No es lo mío, dije. Sí, 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 no, no, no es lo mío. Y ya después, cuando, este, firmé con la disquera en Guadalajara, este... O sea, tú ya habías empezado una carrera. Sí, desde los 11 años, desde los 11 años. Empecé con, pues intentando hacer música y así, y ya después, este, fue una persona que me ayudó en la música y todo, se llama Jey Tobar, este, y pues él me empezó a ayudar hasta que unos me vieron en Guadalajara, este, y decidieron, no, pues hay que firmar a, pues a mí, ¿no? Este, y pues sí, con, no tenía tanta fama, pero pues yo me sentía como que... ¿Ya tenías qué edad? Sí, sí, tenía como 16 años. Ya, 16 años. Hace poquito. Hace poquito, sí, sí, este, y ya después empecé a ir a los antros, a gastar todo el dinero que me daban, la disquera, a gastar todas las regalías. Consumo. Consumo. Ok, para esto tú ya tenías 4 millones de... De reproducciones, sí, sí, sí. Tenía 4 millones de reproducciones en todas, en todas las... O sea, que ya te empezaba a ir bien. Sí, o sea, económicamente y también en... ¿cómo se llama? En... pues que me reconocían, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Este... Y ahí ya fue donde, con los excesos, comenzaste también con el tema de las drogas. Sí, pues empecé a consumir, ¿qué? Pues cocaína, este, este, alcohol, este, alcohol a muy, o sea, muy alto grado, no sé. Este, y pues sí, este, creo que eso fue lo que me hizo caer y creo que fue la peor decisión que... Que haya tomado en mi vida, este, probar la droga y el alcohol. ¿Te llegas de arrepentir de algo que hayas hecho, digamos, en drogas? Creo que lo que me llego a arrepentir es de probarla, porque me hizo ver otra realidad que no era. Este, me hizo caer muy bajo y pues... ¿Y cosas que no querías? Pues sí, me sentía como que lo podía todo, ¿me entiendes? Este, pues al final no... ¿No es cierto? No, no es cierto. Esa es una falsa realidad. Una falsa realidad que me provocó el... las drogas y el alcohol. ¿Cómo encuentras a Carlos, tú? Pues fue cuando ya había regresado aquí a San Luis, este, y yo dije, no, ya, 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 perdí todo, este, y dije, no, pues me voy a ir a un grupo de AA, ahí pues ayudan a la gente y así. Y llegué al grupo de AA, este, y pues ahí se hizo una muy buena amistad con Carlos, este, y él decidió ayudarme. Le agradezco mucho a Carlos. Y tú decidiste aceptar la ayuda, digo, porque es lo más difícil, ¿no?, de una persona que es adicta, el aceptar de que tiene, de que necesitamos ayuda. Sí, 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 claro, este, yo creo que primero fue de aceptar que yo tenía un problema con las drogas y ya después fue pedir la ayuda. Pero primero es de reconocer y de, ¿cómo se llama?, o sea, de intentar salir, intentar salir de la droga. Este año, digamos, que has estado sobrio, ¿cómo te sientes? La verdad creo que mi vida cambió drásticamente, este, tenía una depresión muy fuerte por las drogas, este, sentía la necesidad de comprar drogas, este, consumir drogas. Y creo que ahorita, pues, estoy muy bien emocionalmente, yo me considero que estoy muy bien emocionalmente porque creo que he trabajado en mí, este, y pues la verdad, sí, 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 fue un cambio drástico. Claro. Carlos, te quiero preguntar ahí, por ejemplo, digo, él empezó muy joven, ¿a qué edad tú estás viendo, percibiendo que están comenzando precisamente los jovencitos en este tema? Es una temprana edad, la verdad, sí, está muy, muy, muy dañada la sociedad. Yo creo que entre 12 y 15 años es el consumo que inicia. La marihuana es lo primero que ataca la marihuana, el cigarro, la marihuana y el alcohol. Después empieza ahorita a atacar lo que es el cristal. El cristal es la droga. Que viene mucho más adictivo, ¿no? Sí, 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 viene muy, muy, es muy adictivo. Con un día de consumo ya tienes la necesidad de consumir al día siguiente. A ver, te quiero preguntar tanto a ti como a Jesús, el riesgo de que una persona reincida es alto. Y digo, afortunadamente siempre tienes la posibilidad de volver a empezar. Es muy alto. Pero el riesgo de que una reincidencia es alto, pero ¿cómo hacer, digamos, para no caer precisamente en esta reincidencia? Bueno, más que nada la rehabilitación es atracción. Llevamos a cabo un programa de atracción, el ofrecerle al adicto otro tipo de vida. Porque muchas veces es porque lo hizo mi papá, lo hizo mi hermano, lo hizo el de la esquina, la banda. El familiar ya. Sí, exactamente. Ah, no, sí. Esto ya viene de herencia. Sí, ya entonces es un programa, viene un daño muy marcado en cuestión de la familia y la sociedad. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo en nuestro centro es tratar de ofrecerle al adicto otro tipo de vida, otra alternativa. En el caso de Aarón, él está ahorita empezando a triunfar otra vez, está empezando a lo que él se dedicaba. Entonces, si él se dedicaba a la canción, él se dedicaba a componer, entonces lo incitamos a que él componga, lo promovemos, tratamos de echarle la mano en lo que le gusta. Sí, entonces hay otro tipo de, hay un chavo que le gusta mucho, una chava que la bisutería, entonces ahorita estamos promoviendo su bisutería, hay otro chavo que está con la carpintería. Entonces, tratamos de lo que le gusta porque esto es un programa de atracción. La diferencia de nuestro centro es que estamos atrayendo al adicto a ofrecerle un cambio de vida total. Claro, o sea, radicalización. Sí, exacto. La palabra lo hizo una transmutación del alma, porque la enfermedad está en el alma. Pero aquí el padrino yo creo que puede explicarle. A ver, Jesús, tú tienes digamos que más años de experiencia. ¿Cómo lograr que una persona ya no recaiga en estos temas? Desgraciadamente es bastante fuerte la adicción. Bueno, decía Carlos, empieza a los 12, pero empieza más temprano de edad la adicción, a los 8 o 9 años de edad. Porque ya hay experiencia, el tratamiento de las adicciones no es fácil. Igualmente lo que dice Carlos, lo que dice Aarón, a través de hacer programas de cómo mejorar su vida, tener contacto con ellos, tener una visualización de qué problema tienen y ayudarlos lo más posible. Yo creo que para mí lo personal, como lo que he vivido, yo empiezo a los 14 años la adicción del alcohol, después a los 15 la droga, pero sí como ellos yo creo que lo más importante es que aquí se integre la familia, se integre, que sean atentos. Pero si la persona adicta no quiere ser ayudada, ¿no puede cambiar o sí? No, si la persona no quiere la ayuda, así lo pongan en los mejores tratamientos de adicciones, jamás va a mejorar. Pero estamos hablando de niños o preadolescentes o pubertos de 12, 11 años. ¿Y la forma de hacerlos entender? ¿Cambiar ese chico? Yo creo que sí se puede, no solamente con programas de experiencia, yo creo que debe haber un cambio estructural totalmente de no nomás la consideración de adicciones, que es con la edición, se trata de las adicciones y la nacional, sino que debe de haber una reforma educativa que hable de una cultura de adicciones, un segmento de adicciones. Los niños son muy listos. Claro, tratamos de ocultárselos cuando debemos estar mostrando lo que pasa. Decía Carlos ahorita, ¿una terapia de choque? La terapia de choque es la que está funcionando el día de hoy. ¿Cómo es la terapia? Anteriormente cuando solamente era alcohol, ibas a un grupo y experiencias y todo eso, lo que es la terapia normal, la terapia grupal. Ahorita lo que llamamos la terapia de choque es cuando te tienes que encerrar a la persona. Si tú como familiar tienes un hijo, un sobrino, un amigo que tiene una adicción, tú vas a un centro de rehabilitación y ahí vas a someterse a una terapia de choque, ahí no le va a quedar la opción. Opción a otra cosa más que estarle diciendo día a día, repetirle día a día que tiene un problema, que está dañándose, que está dañándose físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, es la terapia de choque directa con el adicto, porque ahorita ya las terapias de grupal no están funcionando mucho con la droga. Con el alcohol tal vez sí, pero con la droga ya no. Ya no, tienes que encerrar a la persona por un tiempo en abstinencia y ahí ya cuando está en un programa de abstinencia, entonces ahí le vas a vender otro tipo de vida. Pero primero tienes que hacerlo a la fuerza, no hay otra. Si así existe poca probabilidad de romper la adicción, ahora imagínate nada más con una platiquita, no. Ya no es posible, ya no funciona. Por eso ahorita nosotros estamos... Ya parece que los jóvenes ahora piensan diferente, ¿no? Piensan diferente, o sea, crees que traes el mundo en tus manos y con una sustancia o una gota de alcohol ya te crees superior. Entonces, por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tanto... Entonces, estamos incitando a que se abran más centros de rehabilitación. El gobierno está apoyando mucho ahorita con todas esas situaciones. Agradecemos, ¿verdad?, que están apoyándonos en todo eso. A ver, hablando de apoyo, pues ahorita estamos apoyando aquí a Aarón precisamente. Muchas gracias. Quien está otra vez reactivando su carrera. Y a ver, ahora sí platicanos. ¿Tu género que ahorita estás tú cantando, qué es? Mira, pues es que... Me dicen que le haces al reggaetón, le haces al rap. Canto todo. A ver, desde todo. O sea, ¿te gusta, digamos, la música urbana? Sí, claro. De hecho, pues yo soy muy versátil en todo lo que hago. Este, ahorita estoy más enfocado en el reggaetón. ¿Tú escribes las canciones? Sí, sí, sí. Yo compongo canciones y... ¿Ya les pones el beat y todo esto? Sí, sí, claro. O sea, mi productor me las produce, obviamente. Ajá. Pero tú dices por dónde se va y ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo le doy ideas y él me da sus ideas y complementamos algo y para que salga algo bien. Ok, ok. ¿Podemos escuchar algo de lo que haces? Sí, claro. Este... Estoy nervioso. Gracias, hermano. Llámame cuando quieras, voy a estar para ti. Sabes que yo soy tuyo desde que te rompí. Y todos los bellaqueos son de pari en pari. Mamita, estás bien rica, échate para mí. Llámame cuando quieras, voy a estar para ti. Sabes que yo soy tuyo desde que te rompí. Y todos los bellaqueos son de pari en pari. Mamita, estás bien rica, échate para mí. Y, 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 para mí. Y, 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 para mí. Llego enciendo el bloque con su flow caliente. Todos te miran porque la presión se siente. Si tú fueras Miller, yo soy tu cliente. Que todos nos envíen cuando pasen por enfrente. Un bellaqueo en lo oscuro. Si tienes lo malo, mami, yo te lo censuro. Mueveme ese culo. Estás loquita, mami, yo te curo. Ya te de pena, hombre. Pero yo lo galactic. Mamita, eres platic. No somos iluminari. Pero con señales de que tú vienes a mí. Llámame cuando quieras, voy a estar para ti. Sabes que yo soy tuyo desde que te rompí. Y todos los bellaqueos son de pari en pari. Mamita, estás bien rica, échate para mí. Ahí está. Muchas gracias. A ver, ¿y tú ya te sientes listo para volver a escenarios y todo esto? Sí, mira, de hecho tenemos una presentación el próximo 28 de abril en la Plaza de Toros. Vamos a estar junto con esta bella cat. Con la bella cat, va a estar también. La factoría, DJ Foxy y yo. Ah, te vas a estar tú ahí. Sí, 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 para que ahí los esperemos. Ah, perfecto. Pues ahí vamos a estar visitándote. Claro. Sí, sí, sí. Al cabo aquí les encanta la gatita. La gatita. La gatita que hace qué? Que le gusta el mambo. Le gusta el mambo, perdón. Ya, hueleando yo. Ahí va a estar ya. Sí, ahí vamos a estar para que pues toda la gente le hacemos una cordial invitación para que toda la gente vaya a vernos y conozca un poco de mi proyecto. Perfecto. No, pues te agradecemos, ojalá que te vaya muy bien y ojalá que luego ya podamos decir diez años de sobriedad. Diez años, esperemos que sean más y así van a ser. No, digo, pues en lo que está creciendo tu carrera, digo, al menos el poder verte y darle seguimiento también a que sigas creciendo y que sigas creciendo pues sanamente, ¿no? Sí, claro. Y que sigan ayudando aquí tanto Carlos como Jesús y que sigan ayudando también a más jóvenes. Claro, claro. Sí, claro, claro. Que les ayude a más gente. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sí, muchas gracias. A ver, repíteles tus redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Aarón Ramírez Oficial para que toda la gente vaya a buscar ahí en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Me pueden encontrar como Aarón Ramírez Oficial. Aarón Ramírez Oficial. Claro, así va. Perfecto, bueno, ahí va a estar apareciendo ahí el cintillo donde pueden encontrar a Aarón y te agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿En la consejería también hay redes sociales? Ahorita estamos como Transmutación del Alma. Transmutación del Alma. Sí, ahí nos pueden encontrar. Estamos ubicados en lo que es la calle Líbano a la altura de la Venaya. La Venaya. Venaya y Líbano, por el comercado. Justamente Transmutación del Alma no tiene ninguna oficial. Ahorita aún no, aún no, aún no. Estamos bien, apenas. Ahí hay cualquier duda de un padre de familia también. Claro, claro que sí, ahí estamos. Perfecto. Yo les agradezco su compañía, por lo pronto nos vemos y escuchamos en la próxima. Que tenga un excelente día.